En 1621, los espías españoles descubrieron que una flota holandesa procedente de Venecia, formada por 30 naves mercantes y 20 galenos de guerra, se proponía cruzar el Estrecho con rumbo a los Países Bajos. Los españoles decidieron interceptarla, y para ello trataron de reunir una flota de superior potencia. Se planeó reunir las escuadras del océano, comandada por Fadrique de Toledo, la del Estrecho, la de Portugal y la de Cuatro Villas. Por diversos motivos, solamente Fadrique y sus 6 galeones lograron acudir al punto de reunión, donde se prepararon para combatir. El almirante holandés, al ver la poca fuerza que se le oponía, no dudó en adoptar la formación de media luna. Cada buque español se vio rodeado por 3 enemigos, pero la capitana española logró en poco tiempo echar a fondo 3 de los mejores galeones holandeses. El atalaya hizo lo propio hundiendo 2 galeones, mientras el resto de buques consiguieron capturar otros 2. Al ver esto los holandeses entraron en pánico, y huyeron en total desorden.